Ahora vamos a hablar sobre el espacio generado por las filas de una matriz es decir, si yo tengo una matriz A cuyos vectores son las filas ven que los vectores aquí V1, V2 hasta VK son las filas de la matriz el conjunto que está generado por esos vectores le llamaremos el conjunto generado por las filas de la matriz recuerden que eso significa combinación lineal de V1, V2 hasta VK es que le vamos a llamar el conjunto generado por las filas también se denota el conjunto generado por las filas de esta forma como los vectores en RN tal que V es igual a A transpuesta por X eso es solo notación, lo importante es que eso representa el conjunto de vectores que son filas y también podemos hablar del conjunto de vectores que es generado por las columnas de la matriz que sería de esa forma entonces por ejemplo, si yo a ustedes les digo el conjunto que es combinación lineal de los vectores si se los pongo así, no importa que sean 1, menos 1, 3 2, 0, 5 y 1, 1, 0 yo lo que sé es que ese conjunto si yo considero una matriz en los que esos vectores son las filas 1, menos 1, 3 2, 0, 5 1, 1, 0 entonces a ese conjunto que está ahí también lo voy a llamar el conjunto generado por las filas de la matriz porque es un conjunto que es generado por vectores es decir, cuando me den un conjunto generado por una lista de vectores yo podría decir de una vez que es un conjunto que está generado por las filas de una matriz si pongo esos vectores como la fila de una matriz ahora, ¿qué es lo importante de eso? bueno, los siguientes teoremas nos dicen lo siguiente que si yo tengo unos vectores V1, V2 hasta VK y los vectores U1, V2 hasta VK vectores filas en Rn y tengo una matriz A y una matriz B donde la matriz A tiene como vectores filas los vectores V1, V2 hasta VK y la matriz B tiene como vectores filas los vectores U1, V2 hasta VK son equivalentes entonces, el espacio generado por los vectores de esa matriz y el espacio generado por los vectores de la otra matriz son el mismo es decir, ¿qué quiere decir? que si a una matriz yo le hago operaciones elementales obviamente eso hace que cambien las filas pero el espacio generado por las filas originales es el mismo espacio generado por las filas nuevas de la matriz al aplicar las operaciones elementales eso es lo que quiere decir este teorema y además, el colorario que está aquí dice que si la matriz es escalonada entonces, esos vectores que son los vectores no nulos de la matriz forman una base para el espacio generado por las filas de una matriz en resumen si yo tengo el espacio generado por las filas por un conjunto de vectores yo lo que hago es ponerlo como filas en una matriz y hacer la matriz escalonada y al encontrar las filas no nulas esos son una base para el espacio vectorial recordemos que un espacio vectorial que es generado por un conjunto de vectores no significa que esos vectores son una base puede ser que el conjunto sea generador pero que no sea una base porque podría ser que tenga más elementos por ejemplo, nosotros habíamos demostrado en el video anterior que R2 era generado por tres vectores pero yo sé que R2 no tiene una base de tres vectores porque las bases de R2 solo tienen dos vectores ¿qué quiere decir eso? lo que quiere decir es que aunque el conjunto genere no significa que esa es la base entonces, si yo tengo un conjunto que está generado por una cantidad de vectores y yo quiero determinar una base a partir de ese conjunto lo que hago es que lo coloco como filas en una matriz y hago esa matriz escalonada y una vez que está escalonada las filas que no son nulas serán la base para el espacio vectorial ejemplo, veamos un ejemplo veamos un conjunto que está generado por esos vectores este, este, este y este entonces dice que W está generado por esos vectores ¿verdad? y me dice que muestre que el subespacio tiene dimensión 3 vean que ahí hay cuatro vectores entonces, para que tenga dimensión 3 significa que su base solo tiene tres elementos ¿verdad? entonces, ahorita hacemos la parte B que es completar la base para obtener una base R4 ya vamos a verlo pero entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? bueno, yo sé que está generado por esos vectores yo los voy a poner como filas en una matriz y voy a poner esos vectores como filas en una matriz menos 3, menos 2, 1, 0 menos 2, menos 1, 0, 1 5, 3, menos 1, menos 1 0, menos 1, 0, 1 y voy a hacer esa matriz escalonada voy a hacer esa matriz escalonada y ahí voy a obtener este que voy a obtener una base entonces, para hacer esa matriz escalonada voy a hacer primero menos 1 tercio voy a hacer menos 1 tercio por fila 1 voy a hacer también menos 1 por fila 4 y voy a cambiar la fila 2 por la fila 4 de una vez después de que le cambie el signo ¿verdad? eso sí entonces, hacer menos 1 tercio aquí me queda 1 aquí me queda 2 tercios aquí me queda menos 1 tercio aquí me queda 0 aquí cambio la fila 4 voy a cambiar la de signo pero la voy a poner en la fila 2 entonces queda 0, 1 0, menos 1 ¿verdad? y aquí queda igual 5, 3, menos 1, menos 1 y aquí queda la fila 2 menos 2, menos 1 ahora voy a hacer la fila 2 ahora voy a hacer la operación menos 5 fila 1 más fila 3 y 2 fila 1 más fila 4 y eso nos produce 1, 2 tercios menos 1 tercio 0 aquí me queda 0, 1 0, menos 1 y vamos a ver lo que nos queda entonces, menos 5 más 5, 0 menos 5 por 2 tercios es menos 10 tercios más 9 tercios aquí me queda menos 1 tercio menos 5, 5 tercios menos 3 tercios son 2 tercios y aquí me queda igual menos 1 y aquí 2, 0 4 tercios menos 3, 3, 1 tercio 2 por menos 1 tercio menos 2 tercios 2 por 0 más 1 queda 1 ahí ¿no? entonces vean como va quedando la matriz ahora voy a hacer la operación 1 tercio fila 2 más fila 3 y menos 1 tercio fila 2 más fila 4 eso me produce 1, 2 tercios menos 1 tercio 0 0 1, 0, menos 1 y aquí me va a dar 0 0 2 tercios y vamos a ver 1 tercio menos 1 tercio menos 2 tercios menos 4 tercios ahí ajá y aquí me va a quedar 0 0 menos 2 tercios 0, 0 menos 2 tercios y menos 1 tercio 1 tercio más 1 son 4 tercios ahí 4 tercios ¿verdad? ok ahora vean que voy a hacer dos cosas bueno voy a vamos a continuar por aquí vamos a ver donde continuamos vamos a quitar este de aquí para ahora hacerlo quitamos ese ven que si hacemos la operación para hacer un 1 aquí que sería para hacer un 1 aquí vamos a hacer 3 medios por la fila 3 3 medios fila 3 es la siguiente operación que vamos a hacer y eso nos produce aquí me produce un 1 y aquí un menos 2 entonces esas filas quedan iguales que son 1, 2 tercios menos 1 tercio y 0 1 2 tercios menos 1 tercio y 0 aquí queda 0, 1 0 y menos 1 0 y menos 1 y ya habíamos dicho que en esa fila me quedaba la operación que estoy haciendo es 3 medios entonces se cancela el 3 con el 3 queda menos 2 0, 1 y menos 2 0, 0 1 y menos 2 y abajo teníamos 0, 0 menos 2 tercios y 4 tercios menos 2 tercios y 4 tercios y por último la operación que voy a hacer es 2 tercios fila 3 más fila 4 que eso me produce 1, 2 tercios menos 1 tercio 0, 0, 1 0, menos 1 aquí me queda 0, 0, 1 y menos 2 y aquí queda 0, 0, 0 y 0 vean que una fila se me hizo nula ¿qué significa eso? que yo sé que la base para ese espacio vectorial son solo los vectores que no son nulos es decir 1, 2 tercios menos 1 tercio 0 y el vector 0, 1 0, menos 1 y el vector 0, 0, 1 y menos 2 entonces ¿qué quiere decir eso? de nuevo ¿qué fue lo que hicimos? yo sé que el vector es generado por estos cuatro vectores entonces los puse como filas en una matriz hice la matriz escalonada y las filas no nulas esta fila no la utilizo son una base para ese espacio ¿verdad? ahora la parte B dice determina una base B para W listo ¿verdad? ya la determinamos y complete B hasta obtener una base de R4 recordemos que R4 tiene cuatro vectores entonces yo aquí tengo tres vectores me faltaría un vector pero yo sé además que los vectores que están formando una base vamos a buscar una base de R4 ahora que los vectores que están formando una matriz como filas en una matriz y la matriz es escalonada entonces son una base o son LI básicamente entonces yo sé que en R4 ocupo cuatro vectores que sean LI ya tengo tres me falta uno lo que voy a hacer es agregar uno como aquí y agregar un uno aquí listo ¿por qué? es decir que una base para R4 va a ser los vectores uno dos tercios menos un tercio cero el vector cero uno cero menos uno el vector cero cero uno menos dos y voy a agregar el vector cero 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 uno ¿por qué? porque esos cuatro vectores formarían una matriz escalonada es decir si yo agrego aquí el vector cero 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 uno yo tengo una matriz escalonada y si es escalonada yo sé que es una base así es como como lo tendríamos ahora el otro ejemplo que tenemos por ahí entonces era este sea W el espacio de columna de la matriz A encuentre una base para W y determine su dimensión bueno el ejercicio que estamos haciendo anteriormente era con filas este es para columna entonces ¿qué voy a hacer? voy a tomar la matriz y la voy a poner pero transpuesta es decir voy a poner cuatro menos uno seis como es las columnas las voy a poner las columnas como filas que es transponer la matriz uno cero uno tres menos cuatro once cero menos uno y dos ¿sí? ¿y qué tengo que hacer? bueno voy a hacer esta matriz escalonada y los vectores que no sean nulos esos van a ser una base para el espacio vectorial entonces se les queda a ustedes como ejercicio para que lo hagan ¿qué es lo que hacemos? hacemos esa matriz escalonada y los vectores que me queden no nulos van a ser la base de ese espacio vectorial y los vectores van a ser la base